¡Vamos a dejaros con Diego Fabiano! ¡Hola! ¡Eh, Di Pablo! ¿Qué tal, Diego? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Te quedan los minutos de sección. Rápido. Sí, la verdad. Ya, ya, es que Pablo es como un niño pequeño, muy absorbente. Mira, está con los mapas ahora. Vale, vamos ahí. Se han sorprendido porque era Madrid, ¿eh? Jeff Bezos. ¡Oh! ¿Sabéis de quién digo, no? ¡Bam! Sí. El fundador de Amazon. Mi padre. El pollo más rico del mundo. El pana que tiene toda la lana. ¿Sabéis a qué me refiero? Hombre, sí, sí. Sí. El cuate ese que tiene tanta mosca. Mosca, ¿eh? El parcero que tiene mucho parné en el banco. ¿Cuándo acaba esta catarata de metáforas? Me quedan dos. Ahora sí que... El chamo que tiene todo el gamo. El guido que tiene tantos churubiantes. ¿Churubiantes? Esa no la había sabido, ¿no? Esa te has inventado. Ni tú. Esa me ha inventado. Has estado quemando el diccionario de sinónimos de internet, ¿eh? Sí. Bueno, la cosa es que le hackearon el móvil. No sé si lo sabías. Sí, correcto. ¿Quién se lo hackeó? Nada menos que el príncipe de Arabia Saudí. ¡Bum! Presuntamente. Va, hacker, ¿eh? Presuntamente. La gente rica que se aburre y se jadea los móviles. ¿Cómo lo hizo? Le mandó un vídeo por WhatsApp con un virus que espiaba, ¿no? Entonces, pues, a ver, más contexto histórico. Unos meses después de esto, asesinan a Jamal Khashoggi, un periodista crítico con el gobierno del príncipe que escribía para Washington Post. Ajá. Y tiene toda la pinta de que el príncipe, sabes, como que tuvo algo que ver ahí. A ver, ahora, intente no caerte. ¿Qué quieres decir? Estoy intentando averiguar cómo vas a meter comedia en estas cosas. Sí, sí. Porque vas a hacer una zona un poco turbia. Oye, tío. Dame tiempo. Intente no caerse de sus sillas cuando les diga que el dueño del Washington Post, ¿quién es? ¿Quién? Es Jeff Bezos. ¡Oh! Que se lo compró hace unos años. Le sobraba un poco de pasta y dijo, bueno, me compro el Washington Post. Un periódico, claro. Tengo suelto, ¿qué hago? Casi un periódico. Dijo, cómprame el periódico y no lo he entendido. Sí, se lo toma literal. Estoy metiendo mucho con mi padre, al final me voy a liar a hostias, ¿eh? A ver, vamos a centrarnos, Sergio. Sí. Es todo mentira, no es tu padre. ¿Qué hizo el Washington Post? ¿Qué hizo? ¿Dejó de hablar del príncipe de Arabia Saudí? No. No. Claro que no, bro. ¿Entonces qué pasó? El príncipe se empezó a calentar. Empezó, ¿qué hace este pavo? Me va hablando mierdas de mí. Lo voy a reventar, ¿sabes? Y entonces, poco después, el National Enquirer... Ahora mismo esto es como un documental de Netflix hecho por el Céjar. Más o menos. Pues sí. Yo me estoy enterando más de lo que he pensado. ¿Dejiste aprendiendo también? Vosotros seguidme. Sí, sí. El National Enquirer, otro periódico un poco sensacionalista, se puso a contar que Jeff Bezos andaba por ahí con una piba que no era su piba. ¿Sabes a qué me refiero? ¡Uh! Estaban teniendo una Fer. ¡Uh! Una Rati. Una Manny 2. Exacto, eso es. Y tenían hasta los mensajes de texto que se mandaban entre ellos. ¿Se mandaban mensajes de texto? Pero que eran Leo Harlem. O sea, la gente ya no se manda mensajes de texto. Cuando tienes mucha pasta, haces cosas vintage. Sí, ¿no? De repente. Te voy a mandar una misiva en una paloma. Una paloma. Porque tengo dinero. Claro, os preguntaréis, ¿cómo consiguieron esa data? ¿Sabes? ¿De dónde sacaron los mensajes de texto? ¿Igual del móvil hackeado? ¡Uh! Igual es posible que el dueño del National Enquirer, que se llama David Pecker, por cierto, que se había reunido alguna que otra vez con el príncipe de Arabia Saudí, atención, y que es colega de Trump, que también le tiene un poco de ganas al Washington Post, porque se metió con él. ¿Es posible, acaso, que organizaran una campaña para desprestigiar a Jeff Bezos y al Washington Post usando el móvil hackeado por estar hablando mierdas de príncipe? ¿Es posible o no? ¿Es posible? ¿Estoy loco? O sea, que estoy conectado. ¿Qué quieres que te conteste? ¿Que no o la verdad? ¿Has tirado el guión para decir que habías acabado la sección y la has vuelto a coger? Sí, la tengo, la había terminado. Me faltaba. Me faltaba. Ha sido muy lamentable esto. Ha sido un gesto dramático que has lamentado, ¿no? Porque te has dado cuenta que tenías más texto. Es como tirar una copa en mitad de una fiesta y chupar el suelo, porque se quedaba un poco. Es una performance, pero me falta esta última reflexión. Sí, es como decir a tu pareja, ¡te dejo! En marzo. Igual. ¿A dónde hemos llegado, Ana, Pablo y Sergio? Bueno, es una buena pregunta. Ya no podemos confiar en que una persona tenga muchísimo, muchísimo poder y no tenga que rendir cuentas a nadie. No podemos confiar en que esa persona no haga lo que le dé la gana. Es verdad. Me niego a creerlo. ¿En qué mundo estamos? ¿Qué va a haber ahora? ¿Normas para todos? Yo me he liado con la pregunta, ¿eh? Pero os dejo a vosotros. Ya, es un poco confusa y larga. Yo es que creo que ha habido doble negación y cuando me pasa a mí eso me... Sí. Yo es que no, doble negación es no. Sí, la doble negación. Mira que cosa tan bonita está dibujando Papel Maps. ¿Pero entonces has hecho una especie de reportaje de investigación? Sí. Que ha sido como de broma, pero es real. Es real. Todo esto, o sea, Donald Trump está detrás de que... Hay muertes... O sea, ¿estamos diciendo que Jeff Bezos mañana igual compra a Vodafone You? Ojalá. ¿Por alguna cosita que has dicho ahora mismo? Ojalá. ¿Queréis que lo haga? Yo le doy un toque. La verdad que comprar tu propio periódico tiene que estar guapo. Puedes hacer las secciones que las que quieras. No, va así. Puedes hacerte tu cursiva. ¿Sabes lo que te lo puedes comprar y que lo haga otra gente? Porque tienes pasta. Claro. Igual no os pueden comprar a vosotros por Amazon. Qué verdad. Ana Morgad, ¿cuánto...? Tiempo, es que deberías... ¿Dónde muere esta sección? Es que deberías... Ya murió. Ahora deberías utilizar el papel. Nos estás alargando gratuitamente. ¿Pero cuál era la conclusión de esto? La conclusión, todo esto a ver, no está súper confirmado, ¿vale? Pero es como tiene toda la pinta. ¿Es posible que nos vaya a caer una denuncia a todo Vodafone por tu investigación? Superemos que no. Bueno, pues esperemos que no. Ponme un temazo para celebrar, que puede que sea nuestro último día.